Eguno Ondanori, buenos días a todos y bienvenidos a aquellos que venís de otras comunidades. And finally, good morning and welcome to all people who come from other countries from Europe. Bueno, compromiso empresarial por la FP Dual. Permitirme empezar un poco en contextualizar CONFEOAS y la formación profesional. Quizá un ámbito donde, quizá públicamente, no se nos identifica de igual modo a otros ámbitos de actuación, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales, la promoción de empresas. Pero CONFEOAS y la formación profesional llevamos ligados ya 25 años, porque consideramos que es un ámbito estratégico de la competitividad empresarial, de la prosperidad de un país, de la competitividad de nuestra economía en general. CONFEOAS se fundó en 1983. En 1988, ya desde el mundo empresarial, es decir, desde nosotros mismos, ya intuíamos o identificamos la necesidad de abordar la formación profesional de una manera decidida. Luego comentaré un poco las razones, que no fueron otras de que, bueno, la gran reconversión, pues, llevaron por delante a esas escuelas de aprendices, esas que tanto aportaban al resto, no solamente a ellas, a las grandes empresas, sino al conjunto del entramado empresarial. Y ya desde 1991, desde CONFEOAS, colaboramos estrechamente con el Gobierno en desarrollar o avanzar de manera conjunta, en crear un sistema profesional hasta el día de hoy. Empezamos, como digo, en 1991. CONFEOAS empieza en 96 en la movilidad internacional de la juventud o de los estudiantes que pasan por FP y desde el 2005 abordamos la formación profesional dual. Por tanto, una trayectoria de la cual el mundo empresarial se siente súper orgulloso y contento del sistema de formación profesional que tenemos y, personalmente, como CONFEOAS o como representante de CONFEOAS, también muy contentos y orgullosos de ser colaboradores leales y profundos con el Gobierno vasco y, en este caso, con el viceconsejero de formación profesional, Jorge Arévalo, porque al final hemos dado formación profesional a casi 200.000 jóvenes desde que empezamos, que han pasado por las empresas en esas etapas de formación profesional compartida, es decir, haciendo prácticas. Estamos hablando de cada año 11.000 estudiantes abordan estudios de formación profesional en 147 centros y 7.700 empresas y nosotros ya desde CONFEOAS llevamos moviendo o llevando al extranjero para que conozcan otras formas de trabajar, muchas veces en propias empresas vascas con filiales en el exterior, a 3.300 jóvenes. Sistema vasco de formación profesional. Primero, creemos nosotros que es fundamental el objetivo compartido que tenemos, que es responder a las necesidades de las empresas vascas de manera flexible y anticipada. Nosotros, de manera regular y, además, en coordinación y colaboración con la Consejería de Educación, pero con la Viceconsejería de Formación Profesional en concreto, hacemos de manera regular o bianual una encuesta profunda de necesidades de empleo y cualificación de nuestras empresas. En la última, y ahora que vamos a replicar y para que nos anticipen sus necesidades de los de 2018 y 2019, nos dicen que la mitad de sus puestos de trabajo, en estos momentos 2016-2017, las empresas vascas han renovado puestos de trabajo en torno a 25.000 puestos de trabajo, pues prácticamente la mitad, dada también nuestra economía industrial o fuertemente de base industrial, son de formación profesional y prácticamente el 66% de la formación profesional que se demanda es de ramas industriales. Por lo tanto, esa alineación de formación profesional, alumno-empresa, centros, es decir, como luego veremos, lo tratamos de alinear y mejorar consecutivamente. En cuanto a unos breves rasgos, luego pasaré a la formación profesional dual del sistema vasco de formación profesional desde nuestro punto de vista, es decir, un poco como nosotros lo sentimos y lo vivimos. Luego, seguro que Jorge, que tiene todos los datos y es a parte de un gran Viceconsejero de Formación Profesional, un apasionado de la materia, os dará sus claves. Pero nosotros identificamos en unos principios básicos y unos ejes que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Y primero, y aunque pone el segundo, pero yo lo quiero destacar en primer lugar, es el consenso y colaboración entre todos los agentes. Es decir, es básico el consenso que aquí existe, en Euskadi, de que la formación profesional es importante. O sea, es que es un consenso empresarial, político, institucional, es decir, eso es básico. Y de ahí que nosotros estamos… es un área de actividad, ya te digo, estratégica de la organización empresarial de Confebas y desde entonces la estamos desarrollando. Y luego la colaboración entre todos los agentes, es decir, gobierno, centros, asociaciones de centros, empresas, nosotros, es decir, en colaborar. Nosotros, un poco antes también, esa encuesta que hacía referencia, nosotros la compartimos, la contrastamos, la mejoramos con las asociaciones de centros, porque al final un poco lo que tenemos en común es un poco todo eso, es dar respuestas a las necesidades empresariales de manera flexible y anticipada y al mismo tiempo porque estamos ofreciendo un futuro esperanzador a muchos, a gran parte de la juventud vasca. Y después de eso, yo diría otro principio que es básico, pero que no es fácil, es construir sobre lo construido. Es decir, nosotros, yo siempre comento, hemos recibido a raíz de la crisis económica en Confebas, yo creo que a la práctica totalidad de las delegaciones diplomáticas que hay en España, porque cuando España estuvo al borde del rescate, bueno, claro, tuvieron el mandato de una raíz exhaustiva y veían que aquí un poco arriba teníamos la mitad de paro, casi un 25% de PIB industrial, menor fracaso escolar. Entonces, vinieron un poco a conocer el porqué y nosotros siempre le decíamos, bueno, primero porque tuvimos un consenso como país cuando la pasamos canutas en los 80 y en los 90 de seguir siendo, primero, un país próspero y con base industrial y una economía competitiva con servicios de valor añadido y eso no lo podemos hacer sin formación profesional y dos, pues porque hemos ido mejorando y construyendo, es decir, no hemos ido reseteando porque hubiera un cambio de gobierno o un cambio político, siempre, ahora tenemos el cuarto plan vasco de formación profesional y creo que ya, pues estamos ya pensando en el quinto, pero desde el sumar, es decir, yo siempre visualizo el país, porque también es en el ámbito de la política industrial, como este de los diagramas de barras, ¿no? Es decir, siempre un poco más, un poco más, un poco más, pero siempre la misma barra, ¿no? Pues eso que es para nosotros una preorgullada, pues es una cosa muy difícil de alcanzar en otros ámbitos. Y después, esos tres otros principios, cercanía con las empresas, os he comentado, colaboración público-privada, es decir, nosotros tenemos una magnífica relación tanto con el gobierno vasco como las asociaciones de centros, ya sean públicos, concertados, es decir, yo creo que ese remar, yo creo que en la imagen venía esa trainera, ¿no? Ese remar todos juntos por la formación profesional del país, pero al final es bueno para los centros, para las empresas, para los alumnos, ese es un poco, y luego el compromiso empresarial que luego pondré en manifiesto. Y luego los ejes que han ido formando parte de todos esos, de todas esas crecimientos, de todas esas construcciones, formación, adaptándose a lo que se necesita, ahora seguro que Jorge hablará de los nuevos contenidos digitales, innovación aplicada, es decir, el centro de FP como un centro de innovación, sobre todo para su entorno cercano y sobre todo para la PYME, emprendimiento, cantidad de empresas que hoy tenemos en Euskadi han nacido de los centros de formación profesional, la de, no quiero, vamos, porque resaltar una, despreciar a otras, pero ayer fue los 50 años de la Escuela de Armería de Ibar, de donde han salido prácticamente las empresas y empresarios de la zona, pero bueno, en Vergara, en Mondragón, o sea, en otros sitios lo mismo, ¿no? Y la internacionalización, es decir, bueno, somos una economía abierta al mundo, y por lo tanto también todos tenemos que estar un poco con las antenas puestas y el sistema de formación profesional también. Yo, un poco, eso es como desde la perspectiva empresarial vemos la formación profesional, sentimos la formación profesional en Euskadi. Ahora bien, pues en estos momentos, cuando afortunadamente estamos saliendo de una crisis sin precedentes y estamos saliendo a un escenario absolutamente desconocido, pues está claro que el cambio es la constancia y la formación profesional no puede ser un sistema estático y estanco, ¿no? Por tanto, aquí nuestro reto, que también lo compartimos y lo trabajamos, vamos a decir, y lo tratamos de dar respuesta desde ese consenso y colaboración, es decir, desde todos los agentes, gobierno, centros, asociaciones, empresas, nosotros. Tenemos que ir a una industria 4.0, que lo tenemos asumido como país, en tanto que somos un país industrial y además de industrial somos un país de fábricas, somos un país manufacturero, por lo tanto, ahí nos jugamos el futuro, lo mismo que nos jugamos en los 80 y en los 90, es decir, siempre nos estamos un poco jugando el futuro, pero yo creo que afortunadamente con acierto lo estamos construyendo. Y entonces la FP debe ir un poco a ese sistema que, como comentaba, es de industria 4.0, cuando digo industria 4.0, digo empresa digital, es decir, pues unos nuevos perfiles que tienen que dar respuesta que seguro que ni existían, ni tampoco muchas veces sabemos los que van a necesitar, pero bueno, entre todos lo que tratamos es de poderlos identificar y avanzar a la FP, de la FP de la formación en centros de trabajo, es decir, de hacer unas breves prácticas de tres meses, esos 11.000 alumnos que cada año pasan por la formación profesional a hablar ya de verdad de la formación profesional dual. Y hablando ya de la formación profesional dual, bueno, pues nosotros esto empezamos, se empieza a hablar entre nosotros, los que aquí estamos, todos esos agentes, pues ya en el 2005 a 2009 empezamos con algún programa, en el 2011 ahí empieza la crisis, bueno, el 2008, pero bueno, ya el 2009 fue la debacle, el 2011 en plena también crisis, recordaros que luego el 2012 y 2013 fue una nueva, la tercera recesión, ya nosotros volvemos a percibir la inquietud y demanda empresaria de decir, oye, hay que dar una vuelta a la formación, necesitamos ya un aprendizaje in situ, más no tanto, vamos a decir, colaborativo. El 2011-2012, pues como siempre es de análisis y de estudio, de experiencia, lo mismo que nosotros hicimos y también el Gobierno en los momentos iniciales, ver modelos, pues en su momento nosotros nos recorrimos mucho a Europa, otros países, otras regiones, pues ahora también era un poco, bueno, pues ver, ver un poco lo que había por ahí. Y ya el curso 12-13 ya nace como tal la FP dual en Euskadi-Sivi. Unas características que nosotros creemos que son fundamentales de nuestra FP dual. Primero que es un modelo, lo mismo que el anterior, es adaptado y propio, no hemos copiado, hemos visto y lo hemos adaptado. Tenemos una estructura económica X, tenemos una estructura empresarial Y, que no es de grandes empresas y tenemos que adecuarlo. Adaptándose permanentemente, es decir, un poco lo que hemos visto, ya no podemos, las cosas rígidas chirrían al de tres meses, y dar respuestas a sectores, a empresas, a empresas grandes, medianas, pequeñas, flexibles, es decir, en las duraciones. Los centros lideran y son un papel relevante, pero también están muy alineados y muy sensibilizados con las empresas, con nosotros, con las empresas de su entorno. Es decir, eso es un activo que no podemos perder. El consenso que antes decía, yo creo que vamos avanzando de manera colectiva, yo creo que eso hace que avancemos construyendo, no reseteando, que eso es el mejor modelo para llegar a estar siempre en la ficha de salida. Y eso es un poco lo que está pasando en otros sitios, es decir, que cuando cambia de gobierno, reseteo, no vale para nada, empiezo de cero, entonces dentro de cuatro años reseteo, total que estoy siempre en el momento cero. Abierto a todos los sectores, familias, no solamente las familias profesionales, con que sí son de mayoría de demanda, pero nosotros estamos abriendo la formación profesional a otros sectores del sector servicio, del comercio, y con igual aceptación, porque están viendo, primero, que es el futuro, dos, que los jóvenes, que la juventud, por lo menos en Euskadi, es un recurso escaso, o sea, y va a ser más escaso, con lo cual, tener dentro de casa ya ese joven para formarlo y luego hacerlo partícipe del proyecto empresarial es fundamental, apuesta por el contrato de formación y aprendizaje, o sea, nosotros, vamos, empresarialmente lo tenemos clarísimo, o sea, no ya como organización empresarial, sino como las empresas, que luego diré, las que ya van en FP Dual, apostamos por el contrato de formación y aprendizaje y cuando no se puede, pues porque no entra dentro de ese marco regulador y es necesario que vaya por vía beca, pues vamos, absolutamente todas las becas aquí en Euskadi están remuneradas, o sea, no se nos pasa por, vamos, ni se nos pasa por la cabeza que una empresa, o que nosotros digamos que una beca formativa, que en este caso ya no es formativa, porque nosotros al apostar por contrato de formación y aprendizaje, yo antes decían alumno, nosotros decimos aprendices en nuestro sentido histórico del aprendiz, ya forma parte de la empresa, yo diría trabajador, una de las ventajas del contrato de aprendizaje en la formación profesional dual y que está implicando, y que no se dice, pero está produciendo, nosotros tenemos un paro juvenil muy por debajo de la media del Estado, primero porque tenemos menor fracaso, mayor cualificación, pero uno de los motivos es porque tenemos muchos alumnos ya en FP Dual, por lo tanto, ya cotizan, ya son trabajadores, ya no son parados o estudiantes, y al mismo tiempo, yo creo que con esto del debate de las pensiones, decirle a un chaval o una chavala, oye, tú vas a cotizar desde el momento uno o cero, pues es que es ofrecerle mucho, pero vamos, para nosotros contrato y remuneración, porque forma parte de la empresa. Las ventajas, para nosotros desde el mundo de vista empresarial es un personal cualificado y adaptado, es decir, es que ya estás en el minuto, desde el minuto uno ya estás formando parte del equipo, no es te incorporas, te adaptas, coges la cultura, las formas de trabajo, las técnicas, primero tienes personal cualificado, dos, es una forma de selección y captación de personal, porque ya lo estás viendo durante dos o tres años, que es lo que según la especialización, primero, incorporas a la compañía, a las empresas, pues personas motivadas, que forman parte del proyecto empresarial, que también es una de nuestras apuestas desde Confebas, abordar unas relaciones laborales de colaboración y de compromiso por un futuro empresarial compartido, es decir, empresa, trabajadores y empresario, y damos un poco a la sociedad, pero también a la juventud, la visión de esa empresa formadora o esa empresa de oportunidades. Como hemos sido desde, vamos a decir, como decía, desde el 2012, donde ya oficialmente podemos decir que hay un programa generalizado de formación profesional. Voy a poner solo las empresas, seguro que Jorge dará datos de centros, alumnos, simplemente a mí me corresponde hablar del compromiso empresarial, pues empezamos con 100, en números redondos estamos en 800, en números redondos el último curso 2017 y por lo que leía hoy en la prensa, pues ya para este nuevo curso creo que estaremos por más de 1.000. Pero además, más de 1.000, que si seguimos la tipología que diseñábamos en el 2017, el 80% pues eran pymes. Es decir, no estamos pensando en las grandes empresas y la formación profesional dual, que también, sino que luego toda esa cadena de proveedores que son pequeñas y medianas empresas, pues al final vas a necesitar tener también trabajadores cualificados. 70-30, entre industria y servicios, como decía, remuneración al 100%, es decir, y yo personalmente creo y nosotros creemos que están bien remunerados, y luego la contratación al final del ciclo, antes se ponían algunas cifras, 80-90%, pero la valoración que nuestras empresas hacen ya de la formación profesional dual, pues es que prácticamente ponemos ahí los decimales pues por no hacer redondeos, pero es que si el 100% lo consideran que el alumno ha sido productivo, es decir, que la persona ha aportado a la empresa de ahí, también un poco lo tocas, la contratación, la valoración, y el 100% considera que es un buen modelo. Por eso un poco empezaba ya mi intervención, donde que estamos muy orgullosos de la formación profesional que tenemos. Los retos, pues yo creo que hay que mantener esta apuesta, es decir, nosotros por supuesto que vamos a seguir colaborando de manera leal y eficaz y profesional con el Gobierno y con todo el sistema, con los agentes, con los centros, con las redacciones para mejorar y aportar, pues en el diseño, pues las ramas, ahora los contenidos, pues que igual hay que ir yendo a ese punto cero, ya digo, ahora estamos revisando, mejorando esa encuesta de identificación de demanda de empleo y cualificaciones para contrastarla con educación y también con industria para que nos sirva para ese nuevo salto a dos años vista, para que esta recuperación económica no quede nadie sin cubrir y que esté todos los puestos satisfechos desde el punto de vista de la cualificación, extender las empresas, ahí colaboramos con el Gobierno, vamos mil y nuestro objetivo es seguir creciendo, cosa que no nos preocupa tanto los retos numéricos desde el punto de vista empresarial, nosotros creemos porque lo percibimos que a nivel empresarial es una apuesta estratégica, clara, más nos preocupa que tengamos chavales o chavalas suficientes para las necesidades que vamos a tener, estamos hablando que la mitad de nuestro crecimiento va a demandar formación profesional, o sea, es decir, la mitad de nuestros puestos de trabajo van a ser de formación profesional, por tanto, el 75% de los puestos de trabajo que trabajan en la industria son de formación profesional, para nosotros esa formación profesional ya va a tener que ser de grado superior y dual, o sea, es decir, es que las cosas van por ahí, ¿no? La formación de instructores, tenemos que formar a unos nuevos instructores, coordinarnos con los tutores, bueno, asesoramiento técnico jurídico, tenemos que mejorar y adaptar y flexibilidad el contrato de formación y aprendizaje por edades, por conformaciones y luego tenemos que también ir avanzando en certificando esta formación profesional. Y finalmente, acabo desde la perspectiva ya no de la formación profesional sino desde la universidad, porque creo que estamos avanzando por buen camino o empezando a avanzar por buen camino en el ámbito también de la dual, hablando de formación profesional dual, yo creo que por primera vez iba a decir, pero me hacía tiempo que yo no percibía una sensibilidad universitaria en relación con un sistema más ligado a la empresa, más global, más donde el alumno debe formar parte no de un currículo de aprendizaje sino de un currículo profesional. Se ha creado ya una primera estrategia vasca de universidades donde formamos parte, donde queremos extrapolar lo que hemos aprendido durante estos 25 años de formación profesional, donde queremos que se hable de pasarelas de formación profesional y universitaria con grados mixtos, no solamente de FP a dual, a universidad, sino muchas veces va a haber universidad a FP porque, como antes decía, desde el punto de vista del sector privado en Euskadi, pues si son 50% formación profesional, un 25% universitarios, pues de esos casi seis son ingenieros, dos o tres son ADE, alguno de derecho, por lo tanto, hay algunos que su orientación formativa la tendrán que recualificar. Y este es un poco nuestro porqué estamos aquí, el compromiso empresarial por la formación profesional es un hecho, nuestra colaboración leal y profesional con el Gobierno también es un hecho y todo yo reitero nuestro orgullo y que estamos muy contentos de que entre todos hayamos llegado hasta aquí y todavía tengamos las ganas de abordar los retos que estaba comentando desde ahora. Por lo tanto, es que recasco a todos, muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.